Tu guía, Magazine TV Todo en un solo lugar Vamos a tener todo lo que es servicio de cambios de aceite De todos los aceites que lleva el vehículo Motor, caja, corona Vamos a hacer todo lo que es suspensión Vamos a hacer freno Vamos a tener venta de llantas Vamos a tener alineado y balanceo de las llantas Vamos a tener un showroom adentro Bueno, lo tenemos el showroom con accesorios 4x4 Con accesorios de carreras de auto Tenemos, trabajamos con todos los aceites Que están en el mercado Tenemos el área de lavado también Con un muy buen servicio Y bueno, si les sigo contando no acabamos Gracias a Dios, se dio y ya estamos aquí Tenemos un personal altamente calificado Usted va a tener una persona que desde que entra al lugar Lo va a recibir una muy buena atención Y eso es lo que queremos diferenciarnos a todos Estamos ubicados sobre el cuarto anillo Entre la avenida Bush y la radial 23 650-30-240 Y bueno, estamos aquí sobre el cuarto anillo Que nos lleva a la San Martín, a la Urubó Un lugar que pasa todo el mundo Y no es difícil de verlo Todo el mundo pasa y se asombra Va a ser, es un lugar hermoso Tu guía Magazine TV